Pues es un deporte, un híbrido entre tenis, voleibol, playa y padel, que se juega en un campo de 16 por 8 metros, igual que el voleibol pero con la red más baja de un metro setenta. El tanteo es lo mismo que el tenis, se juega con un solo saque y la red no cuenta. Es una gran ventaja porque cuando no puedes hacer los exámenes puedes pedir incompatibilidad horaria y puedes hacer los exámenes en otros días diferentes y eso es una ventaja porque si no, si te coincide con un viaje que estás viajando y no podrías hacer los exámenes. Pues con mucho esfuerzo, la verdad, además también voy muchas veces, viajo para arbitrar en torneos y viajar con los niños, algunas veces hasta incluso voy a jugar yo y la verdad es que los estudios normalmente cuestan pero vamos llevándolos. Por supuesto que les animaría y además tienes las ventajas si eres deportista, tanto si no eres deportista puedes estudiar e incluso trabajar y hacer más cosas. De hecho es una ventaja porque normalmente los universitarios que no estudian online solo hacen eso, cuando trabajan ya sacan peores notas y es difícil pero aquí se puede compaginar perfectamente. Exactamente. Música 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 Música